Pero en esta ocasión el viejo comandante no está para autógrafos. Durante años fue el coche más vendido y ahora resulta que también es todo un chef. La mayoría de los peatones que esta mañana haya visto esta procesión de Seat 600 por las calles de Barcelona no se habrán imaginado lo que se estaba cocinando en ellos. Nada menos que docenas de gambas de palamos envueltas en papel de aluminio que con el calor del motor se han hecho al vapor. Nada tóxico según la ideóloga de la iniciativa. Eso sí, el recorrido es menor o mayor dependiendo de si se quieren en su punto o un poco pasaditas.